¿Qué tienen en común 16 personas, todas ellas de diferentes puntos de la geografía española e incluso de Chile? Todos buscan cumplir un mismo sueño, mejorar la calidad de vida de Alicia. A sus 13 años, Alicia no puede correr, cantar, bailar, jugar ni salir con sus amigas. Sufre una enfermedad rara, síndrome de Dravet, en grado severo. Todo lo que se recaude por la venta de esta antología irá destinado a una terapia muy necesaria para ella. Un libro donde los sentimientos son los protagonistas, escrito con el corazón y todo el amor que se puede ofrecer a alguien como Alicia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.